¿Cuáles son las características ecológicas y distribuciones naturales? Llevar luego eso a un espacio en el que sea multisensorial y en el que nuestros visitantes puedan experimentar lo que es estar rodeados en un ambiente natural donde aparecen estos seres vivos como protagonistas de la sala. Luego de recibir el guión de contenidos, con el equipo nos reunimos a buscar conceptos y generar una atmósfera para la sala. Con esa atmósfera, que en este caso es el bosque y todos los elementos que componen el bosque, comenzamos a bocetear y a dibujar los elementos de la sala. Todas las piezas gráficas, los módulos, las imágenes, las interacciones responden a estos conceptos. Con la ayuda de este marco teórico que nos llegó de este nuevo reino, el reino fungi, empezamos a, a medida que lo estudiamos, a descubrir cosas que nos asombran. Son esas las experiencias que después nosotros tratamos de provocar nuestros visitantes con los módulos. Partimos con muchísimas ideas, muchísimos temas, muchísimos enfoques y vamos pasando un proceso progresivo de análisis, propuestas, para ir viendo qué es lo que puede provocar de manera más efectiva y con los recursos que tenemos disponibles, esa experiencia de nuestros visitantes. Uno puede visualizar los pedacitos de los aportes de las comunidades externas al museo, que han sido muy valiosas, y de las comunidades internas del museo y el aporte de cada área, del diseño, del contenido, de la compra que ha sido compleja, de las instalaciones, la flexibilidad que han tenido también todos los equipos. Y ahora que estamos a punto de, bueno, que estamos inaugurando, sorprendiéndose también de ese resultado y viendo como plasmado en un espacio sus aportes. Gracias. 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 Gracias.